La estrambótica historia de Mary Tuff, la mujer que hace 290 años, confundió a los médicos al dar a luz conejos. Una mujer pobre que paría conejos a principios del siglo XVIII en Inglaterra. No es un cuento fantasioso, sino una historia aparentemente real que llenó las portadas de las publicaciones de la época. Desde que les escribí, la pobre mujer ha dado a luz 3 nuevos conejos, todos ellos a medio crecer. El último duró 23 horas dentro del útero antes de morir. Si usted tiene alguna persona curiosa que quiera venir a verlo con sus propios ojos, parece que tiene otro en su útero. Así que puede venir a sacárselo cuando quiera. No sé cuántos conejos le queden adentro. Esta carta la escribió John Howard, un prominente cirujano de Guilford, Inglaterra, médico de la corte del rey Jorge I en 1763. Aquella pobre mujer era Mary Tuff, de 23 años. Ante la suculenta historia, Seth Andrew no dudó en ir a examinarla. El 23 de abril pasado, mientras orinaba en un campo, vio un conejo saltando cerca de ella corriendo. Por eso desarrolló una fijación por los conejos. Escribió el médico real. Desde entonces, y por más de tres meses, siente un deseo constante de comer conejos. Pero como es muy pobre, no ha podido procurar ninguno. Cuando vio el conejo que la sorprendió, Tuff estaba embarazada y aparentemente tuvo un aborto espontáneo, pero poco antes de que naciera el bebé. Hoy nos parece descabellado, pero tenemos que entender que en esta época existían dudas sobre la concepción. Incluso, gente educada creía que las mujeres podían afectar el desarrollo de los huesos del feto con su pensamiento. Fue después de la dramática experiencia de Mary, apoyada por su marido y por el Dr. Howard, que comenzó a decir que estaba dando a luz conejos. A pesar de que salían muertos de su vientre, parecían estar saltando dentro de ella, en su estómago, según observó Richard Manningham, quien la examinó. Efectivamente, había un movimiento en alguna parte del lado derecho de su estómago, escribió. El Dr. Sid Andrew vio nacer al decimoquinto conejo y volvió al caso público, pero otro de los doctores reales, Syriacus Allers, no estaba muy convencido. Le pregunté a la paciente algunas preguntas que no fue capaz de responder. La observé con atención, caminaba por la habitación presionando sus rodillas, como si tuviera miedo de que algo se le cayera. Con Syriacus en la pieza, Mary Tuff dio a luz otro conejo, asistida por John Howard. Para ese entonces yo tenía serias sospechas, pero fingí una gran compasión por el cuidado de la mujer, lo que le dio la oportunidad a Howard de contarme todo lo que la pobre mujer había sufrido, y que él esperaba que su majestad le otorgara la gracia de una pensión, cuando todo esto acabara. Dado que había tantos otros a los que se le había otorgado una pensión sin merecerla. Syriacus investigó las partes del conejo y encontró algunos detalles bastante sospechosos. Tenían bolitas en sus estómagos que indicaban que habían comido heno, y algunas de sus partes parecían haber sido cortadas con un cuchillo. Técnicamente, Mary Tuff sí dio a luz conejos. Durante meses, partes disecadas fueron introducidas en su cuerpo. Ella las mantuvo, y horas más tarde su cuerpo las expulsó. Este fue un proceso incómodo y muy real, señaló Syriacus. La paciente fue llevada a Londres, donde esperó el nacimiento de su décimo octavo conejo. El caso ya acaparaba las portadas de todos los periódicos, y el artista William Howard hizo una caricatura del examen de los conejos saltando en el piso. Nadie, hasta que la mentira terminó, comió conejo, decía un reporte de la época. Me parece increíble que hayan creído que podían seguir con la estafa en Londres, observados tan de cerca. Obviamente los iban a pillar, comentó Syriacus Harvey. Uno de los porteros de la casa donde se estaba quedando la supuesta madre, reportó que ella había pedido que le trajera el conejo más pequeño que encontrara. Richard Manningham estaba furioso. Le insistí que confesara la verdad. Le dije que creía que era una impostora y que por lo mismo había decidido hacerle un experimento bastante doloroso. Fue entonces cuando la mujer confesó. No seguiré más con esto. Prefiero colgarme. En una serie de confesiones llenas de contradicciones y frases cortadas, la mujer dio su versión de los hechos. Tuve un parto horroroso. Una cosa monstruosa salió de mí, seguido por una inundación. Justo después vi conejos. Lo que describe Tuff es un aborto. Y lo que vino después, decía así. Mi cuerpo estaba tan abierto como si un niño hubiese salido de él. Sentí dolor como si me picotearan los huesos por dentro durante una hora o más. Pero el resto de la historia tiene tres finales distintos en cada confesión. En una niega el fraude. En la siguiente, dice que la ayudó la esposa de un afilador de cuchillos que había pasado por el pueblo. Y en la última, involucró a su suegra. El doctor Andrew, quien en un principio había creído la historia, se retractó. Estoy completamente convencido de que esto es un abominable fraude. Como técnicamente fingir un embarazo de conejos no era delito, Tuff fue puesta en libertad sin cargos. Murió 40 años después. Y en su certificado de defunción en la iglesia quedó registrada como Mary Tuff, viuda e impostora del conejo. La intención detrás de todo este episodio era que Jorge I le concediera una pensión. Y aquí tenemos a Sid Andrew. Se le ve triste, quizá porque este dibujo lo identifica como Sid Andrew, doctor de conejos. ¿Qué les pareció esta historia? Nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!